Y la tercera terminó siendo la vencida para Gimnasia de Esgrima, La Plata, que fue al descenso, sí, terminó cayendo a la primera B nacional después de empatar 1 a 1 con San Martín de San Juan. El equipo cuyano vuelve a primera. Bueno, con lágrimas en los ojos, ¿qué significa ser de primera? Oh, muy contento, es verdad. Mucho huevo, mucho huevo, mucho huevo. Un partido difícil, una cancha difícil, lo jugaron con mucha personalidad. Sí, sí, sabía que iba a ser difícil, pero bueno, si no digo, lo sabía. ¿Por qué este grupo tan primero? Porque es un grupo gárbaro, por eso. Sí, sí, gracias a Dios se dio con sufrimiento, pero bueno, se dio, se dio. ¿Por qué crees que lo puede lograr? Tiene mucho sacrificio, mucha humildad, este grupo y se lo merece. Era una final y había que vivirlo de esa forma, y lo jugamos de esa forma, y bueno, nos vamos felices a casa con una gran victoria. ¿Por qué San Martín de San Juan es de primera? Por el sacrificio que hizo y demostró que está a la altura de un equipo de primera. ¿El conocimiento de la gente por lo menos sirve como para pagar un poquito el dolor? No, no, no se puede explicar lo que se siente. Se hicieron muchas cosas mal desde muchos años, no es solo este partido. Son muchos años, muchas cagadas. Creo que pudimos haber ampliado la diferencia, sobre todo en el primero. Después en el segundo también tuvimos dos o tres claras, y que lamentablemente no la pudimos concretar, y un tiro, un rebote, nos empatan el partido. Y obviamente, con un gol de diferencia y la gente a favor, todo fue muy eufórico, pero no pasamos ningún contratiempo, el equipo estuvo muy bien parado. Sebastián, ¿por qué San Martín es de primera? Porque se mató todo el año, creo que fue un año duro, con dificultades. Tuvimos altibajos, nunca nos bajamos en lo personal. Tuvimos confianza, creo que lo fundamental fue haber ganado visitantes de tantos partidos, y llegamos al final con chances. Y la verdad que estoy con lucha sobre todo, ¿no? Le digo a la gente que hicimos todo, lo que pudimos, los jugadores también, no tengo nada que reprocharles. Y bueno, tendré parte de culpa de esto, y hay que asumirlo, es así. Es muy fácil hacer una crítica a la dirigencia de los últimos 14 años, porque han destruido el club, le han hecho de todo. Hasta una tribuna, de falta a la cancha, no sé si de falta se la afanaron. Pero tenemos dos caminos. El de la queja, o el desafío de volver. Y me parece que tenemos que tomar por el desafío de volver. Pero esperemos, dentro de un año, estar festejando un ascenso. Creo que es fundamental que estemos todos juntos, y esperemos que hayamos enterrado a todos los dirigentes que tuvieron en el pasado. Fue duro Guillermo, lo que fue su último partido como profesional, y mientras se disputaba el primer tiempo, sucedía esto en las afueras del estadio, un grupo de 200 hinchas y un poco más, que tenían el derecho de admisión, que no podían ingresar, e intentaron llorar a la puerta que da justamente a la pileta, que tiene acceso al estadio, para poder filtrarse, pero el cordón policial lo impidió. Hubo corridas, balazos de goma, gases lacrimógenos, cuatro personas heridas, pero hay que puntualizar que solamente fueron estos barras que tenían el derecho de admisión al estadio, porque la gente que estaba dentro, justamente de la cancha, aplaudió. A gimnasia, muchísimos hinchas se quedaron esperando la salida de los jugadores del vestuario, todos se fueron aplaudidos y saludados. Un gesto para destacar de la gente del lobo, obviamente, de la gente del hincha, no de estos delincuentes.